Artista chilena pionera de la videoinstalación en Latinoamérica y firme opositor a la dictadura de Pinochet, fundadora y miembro activo del grupo conceptual CADA, que promovía nuevas propuestas estéticas basadas en la intervención ciudadana. Con motivo de su primera retrospectiva en España, comisariada por Berta Sichel para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Metrópolis dedica un programa a Lottie Rosenfeld, artista comprometida que centra su obra en una mirada reflexiva en torno al signo y sus implicaciones en la sociedad. Empecé a trabajar en arte. Mi producción artística era el grabado. Yo soy, era una buena dibujante y trabajaba en grabado. Me iba bastante bien, me gustaba lo que hacía, no me estresaba, pero luego tuvimos un golpe feroz, una dictadura en Chile, el año 73 y ahí me empecé a cuestionar mi práctica artística. Tuve un periodo un poco largo, quizás dos, tres años, en que dejé de hacer grabado, empecé a pensar qué es lo que tenía que hacer, digamos, de tal forma de poder contribuir con mi qué hacer a ese silenciamiento que había en torno a todo lo que estaba ocurriendo, pero no de una forma panfletaria. Entonces me costó encontrar el método que iría a utilizar a partir del 79, que es la intervención al signo de tránsito. Pero paralelamente con eso, tuve la oportunidad de conocer a un grupo de artistas, dos escritores, Diamela Altit, Raúl Zurita, Fernando Balcels, que era sociólogo, y Juan Castillo, que era artista visual igual que yo, y que curiosamente estaban en la misma búsqueda. Y nos reunimos, empezamos a conversar y muy rápidamente formamos el colectivo de acciones de arte, el CADA. Éramos un colectivo interdisciplinario, porque habían escritores y sociólogos entre medio. Todos teníamos la inquietud de revisar nuestras prácticas. Por ejemplo, el primer trabajo que hicimos nosotros se llamaba Para no morir de hambre en el arte. Obviamente que es una manera de hablar de las carencias que existían en ese momento, no solo de las alimenticias, tampoco hay que entender los trabajos que se hacían así de manera literal. Entonces nosotros trabajamos con la leche como soporte de arte. Hicimos cuatro acciones simultáneas en un mismo día. Repartimos 100 litros de leche en una población marginal de extrema pobreza. Los litros de leche que hay en envases plásticos no los repartimos todos en la población, sino que llevamos uno que quedaron a una galería de arte y se sellaron en una caja de acrílico y entraron en su proceso de descomposición. Bueno, el significado más importante ha sido dejar en evidencia ante los propios pobladores de la población que existen las necesidades tanto espirituales como podría ser el arte y también materiales como podría ser la leche. La reacción que ellos tuvieron en un principio fue sospechosa. Quienes son estas personas que vienen a repartir leche. Entonces nosotros en ese momento decidimos en el envase de leche estamparle la consigna medio litro de leche, que esa era una campaña que tenía Allende en su momento, que cada niño de Chile tuviera acceso a medio litro de leche diaria. Entonces bastó con que ellos pudieran leer, los pobladores, esa consigna, y se relajaron. Esa es una reacción que te puedo decir. Se tomaron la leche felices, pero les pedimos que nos devolvieran el envase vacío y ese envase, que si fueron 80 envases plásticos, se lo repartimos a 80 artistas, escritores, músicos, para que utilizaran ese envase como soporte de arte y no se les olvidara que ese envase había sido consumido en una población marginal. La leche ha representado a nosotros el símbolo de lo que hace falta y de lo que no debería hacer falta tanto en la población como en cualquier otro sector. La segunda parte de este trabajo se llamó Inversión de escena y consistió... Eso fue un trabajo como monumental, por todo lo que movilizamos. Partimos de la planta lechera, trasladamos ocho camiones lecheros vacíos recorriendo la ciudad, desde la planta lechera hasta el Museo de Bellas Artes, y los alineamos en el frente del museo y clausuramos su entrada con un lienzo blanco. La idea nuestra era que el arte estaba en la calle. La idea nuestra era no solo dirigirnos al público que circulaba por esos lugares, sino que también al ámbito artístico. Hay que cambiar, hay que reflexionar el trabajo que estamos haciendo. Esto es una posibilidad. Entonces tuvimos problemas en ese sentido. No solamente con el gobierno, te fijas, con la situación de dictadura, sino que también con muchos artistas. Pero con el tiempo muchos de ellos fueron cambiando. Dejaron sus propios trabajos y empezaron a hacer algunas acciones en espacios públicos. También hemos trabajado, trabajamos con aviones. El trabajo se llamó AI Sudamérica. Y conseguimos seis avionetas con pilotos civiles y tiramos 400.000 volantes de arte sobre las ciudades, las comunas más populosas de Santiago. Ahora, obviamente, lo que decían en el panfleto, hubo que corregirlo muchas veces para poder conseguir el permiso de algunas municipalidades de sobrevolar sobre la capital. Trabajamos un poco con la ignorancia de la gente a quien nos dirigíamos, hablándolo del body art, que ni siquiera nosotros sabíamos, habíamos escuchado que eso existía. O del land art, ¿ya? Nosotros estábamos muy aislados en ese período. Con el trabajo no más, que yo diría que fue el más importante del CADA, que es un no y un signo más, que incluso se ocupa acá y se ocupa hasta el día de hoy en Chile, que tuvimos problemas porque teníamos que salir a rayar de noche, ¿ya? Teníamos que tirar miles de formas de intervenir la ciudad con esa consigna. Ahora, ese trabajo es tan importante porque era una consigna para ser completada por el espectador. Esa fue nuestra apuesta, ¿ya? Era necesario una nueva consigna en esos momentos. Ya el puño en alto, o venceremos, o el pueblo unido jamás. Ya no tenía, no pasaba con eso en esa situación. Y nosotros dijimos que tenemos que crear un slogan y que eso lo acompañe, ese slogan va a tener que acompañarlo hasta el final de la dictadura. Porque en algún momento vamos a tener que tener elecciones y va a ser un sí o un no. Y nosotros vamos a ganar, no nosotros, Chile, digamos, con el no más. Y ese fue el voto. El voto decía no o sí. Y uno tenía que marcar, chac, no más. Vote, no más. La milla de cruces sobre el pavimento surge en forma paralela al trabajo colectivo del cual hablaba. Cada uno de nosotros trabajaba a su vez su trabajo individual. Y yo buscaba y buscaba una señal, ¿ya? Fui entendiendo en el camino lo que hacía. No creas que se me prendió el ampollete y lo entendí todo. No. Iba circulando por la ciudad y de repente me encontré con esta señal, con esta línea segmentada. Y dije, aquí hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir por acá? ¿Qué pasa si la desobedezco? ¿Cómo la puedo desobedecer? Cruzándola. ¿De un signo menos o voy a construir un signo más? Voy a ampliar las posibilidades de libertad que tiene el transeúnte de todos los días frente a mandatos, ¿ya? Y además, lo que me llamó la atención y lo que pensé en ese momento, esta es una señal que está en todas partes del mundo. Si bien nació en dictadura, ¿ya? Y era una manera, si tú quieres, de oponerme en ese momento a todo lo que ocurría. Un gesto de desobediencia. Eso se fue ampliando y pensé, esto va más allá de la situación que estamos viviendo en dictadura. Esto es una acción que puedo hacer en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo hay razones a qué oponerse. Tenemos incluso medias a qué oponerse y Porkれる, sin duda approaches a cada causa de los humanos que están viviendo en cuenta después de tener gente a despedido de nuestra forma atratada. Así es probable porque ella se convirtió en elƯ glass, y está maravillando para las estaciones de ella. Incretas la condadones se despedida también Time. Tepe que la pide por esta manera, cada una vez más allá de otras veces, Fr�까지 puede cumplir la parte del mundo hay, pero ya tenemos que poder llegar a ser suficiente visitada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces yo lo que hago es intervenir, desobedecer ese mandato y por extensión a todos los códigos de reglamentación vigentes. Yo me opongo a eso. Pero no porque sí, porque sea simplemente una persona que desobedece todo, sino porque quiero llamar la atención como hay algo, el poder como opera a través de esas instancias. Gracias por ver el video. La obra que está en exhibición acá cautivos es una versión de una instalación que yo hice, o sea, como pieza única. Pero su origen fue una instalación que yo realicé en un hospital inacabado. De aquí va a ser el hospital más grande de Sudamérica, según Allende. Y que quedó en obra gruesa, un lugar que le dicen el elefante blanco, porque en las noches se meten muchos delincuentes, drogadictos, etc. Incluso hubo un asesinato allá adentro. Y es un lugar absolutamente abandonado y que le han sacado todas las partes que pudieron ser útiles. Y ahí está todavía. Entonces yo quise ocupar ese lugar justo en el momento en que ya la dictadura se estaba terminando. Y coincidió con la caída del muro de Berlín. Coincidió con, por ejemplo, con el fusilamiento de narcotraficantes generales cubanos, narcotraficantes que fueron ejecutados. Coincidió también con, que me interesa mucho, con Matías Rust, este piloto alemán civil que se estacionó en la Plaza Roja de Moscú. Y con la Plaza de Tiananmen. O sea, todo coincidió en ese momento. Entonces yo utilicé muchas de esas imágenes. Y también con la caída de Pinochet. Al año siguiente ya cae. ... por el apruebo, en este caso el 8,8% por el rechazo, 2,7% de votos nulos y 1,8% de votos en blanco. ...centro, distrito 21. ¿Y dos votantes? En la mesa número uno de este Instituto Superior de Comercio, votó, antes de las 8 de la mañana, el Presidente de la República, Capitán General Augusto Pinochet. El resultado de la mesa número uno fue exigente. Por el apruebo, 251 votos. Por el rechazo, 21 votos. Votos en blanco, 6. Votos nulos, 6. Total de la mesa número uno, 265 votos efectivos. Cabe señalar que en esta mesa se contabilizaron 35 cancelaciones, ya sea por traslado de inscripción de los ciudadanos o por fallecimientos. En esta mesa, reiteramos, votó el Presidente de la República. El resultado de la mesa número siete fue el siguiente. Por el apruebo, 262 votos. Por el rechazo, 20 votos. Votos nulos, 7. Y votos en blanco, 2. Con un total de 291. El total de las diez mesas que funcionaron en el Instituto Superior de Comercio, todas ellas correspondientes a varones, fue el siguiente. Por el apruebo, 2.660 votos. Por el rechazo, 177 votos. Nulos, 63. En blanco, 34. Total de votos emitidos, 2.934 votos. La delegada del local, Elia Don Osorio, señaló que la abstención fue, en este caso, inferior al 10%. Además de las 35 cancelaciones en la mesa número uno, donde votó el Presidente de la República. Por el rechazo, 28.509 votos. En blanco, 5.693. Nulos, 8.700. Porcentualmente, esto se distribuye así. Por el apruebo, 86%. Por el rechazo, 9.2%. En blanco, 1.8%. Nulos, 3%. Lo que me interesó en este trabajo, aparte de ocupar ese espacio inconcluso, con estas imágenes de los cambios importantísimos que estaban ocurriendo en el mundo, me interesó trabajar el voto. Y cuando yo antes hablaba de que el no más del cada iba a ser marcado por el 50% de los habitantes chilenos, en el caso mío, de mi marca de voto, de la construcción del signo más, iba a ser marcada por el 100%. El chilenos no iba a trazar mi signo, ¿te fijas? Tu participación en el secuestro del comandante Carlos Carreño. En 106 meses, da un total de 32.861 votos. Adán de usted en el estudio central. 10,4% rechazo. Está dando 85,58% de votos por la opción. Apruebo. 8,76% rechazo. Apruebo. 208. Rechazo. 40. En blanco. 130. Apruebo. 54. Rechazo. En blanco. Apruebo. 218. Rechazo. 36. En blanco. Apruebo. 246. 40. Rechazo. 6. En blanco. 238. Apruebo. 42. Rechazo. 6. Blanco. En blanco. En blanco. En blanco. 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 Ich lehne ab. Ich lehne ab. Ich lehne ab. Trabajo Moción de Orden, que es el más complejo, donde trabajo con una hilera de hormigas, trabajo con el petróleo, intervengo una plataforma petrolera marítima en el sur de Chile, en el extremo sur, donde proyecté una hilera de hormigas, caminando de forma muy ordenada. Ahí inicio el trabajo. Ahí parte el trabajo. Y junto con eso, montones de archivos que yo he ido acumulando durante años, que saco de la televisión, de los informativos de la televisión, que son imágenes públicas, conocidas por todos nosotros y de distintas épocas, las voy entrelazando con estas dos imágenes para construir un nuevo discurso. Y es donde yo trabajo el movimiento de las imágenes, porque creo que también dialogan con las imágenes que se van interviniendo unas con otras. O sea, depende del movimiento que tengan, también te hablan. Esta pieza de Quien viene con Nelson Torres es una de las obras, dos de ficción que he realizado. Es a partir de un guión de Díamela Altit, la escritora chilena, y que también era miembro del CADA. Yo trabajo hasta el día de hoy con ella. Y claro, ella se basa, hace una recreación libre de Peter Hanke, de la obra Caspar, que es este niño que recogen de la selva, somos de tú, y que se enfrenta al lenguaje. El lenguaje como una forma también de manejo, ¿no? Entonces, los textos son muy hermosos porque es una persona que está accediendo al lenguaje. Desde los inicios, y es una forma también de sometimiento, el lenguaje lo es. Cuando al fin pude aprender a decir la palabra yo, los otros me tuvieron que llamar durante mucho tiempo por la palabra yo. ¿Por qué uno sabía que la palabra tú quería decir yo? ¿De dónde estás sentado? Estás sentado silenciosamente. ¿Y qué hablas? Hablas lentamente. ¿Qué respiras? Respiras reglamentariamente. ¿Dónde hablas? Yo pienso que todo arte es político. Desde una acuarela que te pinta una flor, de ahí una posición frente a la vida misma, hasta una persona que trabaja con los signos, como es el caso mío, ¿no? Yo relaciono mi trabajo con la política en el sentido de cómo el poder influye en la vida cotidiana, ¿verdad? para mantener el estatus quo y pequeños gestos o grandes gestos, te fijas, o maneras, te fijas, en que uno obedece el individuo, acata de manera irreflexiva una orden que se le da, ¿ya? Es ahí donde yo quiero trabajar y donde yo entiendo mi arte como político, ¿ya? Para identificar a un sector del pueblo mapuche que se denomina Rauco, los españoles no pudieron pronunciar Rauco, dijeron Arauco. Entonces no tiene significado al Mapudumún eso de Arauco. Es una muy mala pronunciación, no más. Arauco no junta ni pega en el vocabulario mapuche. Si guerra podemos decir, nosotros decimos Mapuche Tañiweichan. es la lucha, la pelea, la guerra del pueblo mapuche. Rauco, gente del agua gredosa. El mapuche es la gente de la tierra La gente de la tierra es la que nació desde la tierra misma Se abre la tierra, dicen los mapuches, y nace un hombre y una mujer Por eso nos llamamos mapuche Porque ahí está el vientre de nosotros No vendemos la tierra, ni la prestamos, ni la regalamos Somos parte de ella También hay otra instalación que se llama el empeño latinoamericano Donde yo he trabajado con una casa de empeño Que ustedes también tienen Y que en Chile tienen una cantidad de públicos impresionantes Más que los bancos Donde va la gente a vender o a sus enseres Para sobrevivir el día Ahora, esta casa de empeño El título también me parece interesante Porque tiene dos posibilidades El empeño latinoamericano por estar al día De todo este mundo globalizado, te fijas Y todo lo que nos cuesta Y cómo nos estamos empeñando también Con el sistema que tenemos Que es neoliberal Es un sonido de una persona que está De una mujer que corre Y que está muy cansada Le cuesta respirar Y que tiene momentos Quizás donde la han torturado Porque como que le sumergen la cabeza en agua O momentos en que es un coito Que no llega al orgasmo, te fijas O momentos en que simplemente está exhausta O de un parto Que está pujando Son distintas situaciones Por las que Creo que pasamos las mujeres Porque estamos siempre en desventaja Y nos cuesta más Son distintas situaciones 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 Gracias por ver el video.